¡Diego! ¡Es de Diego! ¡Es de Diego! ¡Es su cumpleaños! ¡Piii! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Perdono! ¡Es el cumpleaños de Diego! ¡Pero él no es Diego! ¿Quién es el hoy? ¡Diego! ¿De qué han dado el proceso de Diego? ¡Diego! 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 ¡Qué lindo te ves! ¿Y ustedes quieren que Diego nos modere? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver Diego! Se va a ir para donde papá y de ahí se va a regresar para aquí caminando para que le hagamos su traje. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver Diego! ¡Qué lindo! ¡Ahora vente! Ahora corriendo como Flash. ¡Párate aquí y te das una vuelta para que todos vean tu traje! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué marido! ¡Muy bien! ¿Te molesta un aplauso Diego? ¡Muy bien Diego! ¡Cincuéntanos Diego! ¡Tú veniste solo el día de hoy! ¡No! ¡No! ¿Y con quién veniste? ¡Con mi mamá y mi papi! ¡Ay! ¡Muy bien mamá! ¡Y bien mamá! ¡Yo creo que vino alguien! ¡Emi! ¡Emi! ¡Muy bien! ¡Entonces vamos a pedirle a la familia de Diego que pase y se sienten aquí con ellos! ¿Verdad? ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga la familia! ¡Muy bien Diego! ¿Se fijaron? ¡Que venga la familia! ¡Muy bien! Y verdad que nosotros en Playhouse tenemos canción para mami y para papi. Y le vamos a cantar fuerte, fuerte, fuerte la canción a la mamá de Diego primero. Ok, me ayudan a la cuenta de tres, ¿sí? Uno, dos, tres. Mami, 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 te amo yo, te amo yo. Tú eres la razón de mi existir, Dios te hizo, Dios te hizo para mí, para mí, para verte siempre, para verte siempre. Muy feliz, muy feliz, muy bien. A papá también, a papá también le vamos a cantar una canción. ¿Y cómo empieza la canción de papá? A ver quién es. Para papá, para papá, para papá canto yo. Para papá, para papá, para papá con amor. Papito querido, tú eres mi campeón. Con esa corbata te ves bien bombón. Muy bien. Y le damos un fuerte aplauso a la familia de Diego. Y Diego, cuéntanos otra vez, ¿cuántos años estás cumpliendo? Cuatro. Cuatro años se está cumpliendo, Diego. Se fijan que Diego ya está grande y se está poniendo fuerte porque Diego se come toda la comida que le pone la mamá. Siempre se la come, ¿verdad? Entonces, como siempre hacemos aquí en Playhouse, como el papá de Diego es fuerte también y Diego se está apareciendo al papá, le vamos a pedir al papá que alce cuatro veces a Diego para arriba, ¿sí? Porque Diego está cumpliendo cuatro años, ¿sí, verdad, Diego? Ok, vamos a ver a papá de Diego, entonces. Vamos a ver. ¡Ay, qué pesa! Cuatro veces, ustedes cuentan, ustedes cuentan. Vamos, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, Diego, ven acá, ven acá, Diego. Ven acá, ven acá, ven acá, Diego. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido hoy en tu cumpleaños? Bien. Bien. ¿Quién te ha felicitado? Cuéntanos. Mi mamá. Ay, qué lindo. Muy bien. ¿Se acuerdan que cuando Diego entró, nosotros le gritamos un... Vete para acá, vete para acá. ¿Se acuerdan que cuando Diego entró, nosotros le gritamos un feliz cumpleaños muy fuerte? Sí. Otra vez, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer muy fuerte. Cuando yo cuente tres, todos van a gritar feliz cumpleaños, Diego, y le vamos a venir a dar un abrazo y un beso. Despacito, ¿verdad? Ok, ya la... Cuidado, claro, claro. A la cuenta de tres, gritan feliz cumpleaños, Diego, y les damos un abrazo. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los vamos, nos vamos, nos vamos! Despacio, despacio, despacio. Ya, ya, arriba, arriba las que se cayeron, arriba. Es que estos niños de Playhouse y son fuertes. Muy bien, Diego, siéntase. Y cuente que ustedes, cuando nosotros venimos a un cumpleaños, venimos a dormir. ¡No! ¿Qué hacemos? Cuenten. ¡Ladía! ¿Qué hacemos? ¡Ladía! 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 Y venimos muy alegres. ¿Qué hacemos en los cumpleaños? ¡Bailamos! ¡Sí! ¿Y cuándo ustedes quieren bailar? ¡Yo! Vamos a ponernos de pie entonces, por mientras yo pongo la música. ¡Ladía! ¡Ladía!